¿Dónde andarán mis ojos que quiero y quiero con todo el alma? ¿Quién andará gozando de sus caricias y sus miradas? Nube, ¿qué vas pasando? Toma esta carta, llévala luego Pa' que la lían mis ojos para que vuelva si no me muero Ya le di vuelta al mundo para encontrarlos y no he podido Mis ojos querendones se me han perdido, se me han perdido ¡Sí, señor! ¡Alís! ¡Beni Weckers! ¡Eresani! Compañero prisionero, tú que estás aquí conmigo Ya no llores por tu pena, ya se acabará el castigo Mientras no hay aclaraciones, todos somos delincuentes Aunque seamos criminales, o aunque seamos inocentes Las paredes de esta cárcel son de tierra todo entero Las columnas de cemento y las retas son de acero Música Música Las olas me la trajeron, las olas se la llevaron Música Y lejos de mí se fueron aquellos labios que me besaron Música Mi alma se encuentra triste porque tu amor ya le habrá faltado Música Y desde que tú te fuiste, no sabes, frieta, cuánto he llorado Música Por ti, ay por ti, mi frietita linda Música Música Perdí toda la esperanza, perdí todifita mi alegría Música 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 Gracias.